Hubo un incidente hace un mes que hubo una situación que estuvimos apoyando ahí con inspectores de nosotros conjuntamente con México. Se cerró una plataforma por no tener las condiciones para los trabajadores de seguridad y higiene y comentaba acertadamente el director general, el maestro Alcántara, que a veces lo que no tiene ningún precio es la vida humana de cada trabajador.